¿Cómo estás? Bien. ¿Tú bien? ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. Vuelve la comandante. ¿Cómo estás? No se acuerda, ¿no? ¿Cómo estás? Ella la que tuvo brazos. Y esta es la nueva. Esta es la nueva que no conoce. Ah, esta no la conocía. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que le dieron hoy? La medalla que... Sí, esa. La medalla. ¿Se vino sin la gorrita para que no se la quite esta vez? No, porque me peiné. Y si me pongo la gorrita... Se despeina. Se despeino, pero la puedo mandar a buscar. Sí, igual que una madre ya le hago yo, que se va a buscar. Yo no estoy bien. Y yo le traje una camiseta a la bebé. Una camiseta a la bebé. Esa. Dale un beso a la gente. Vos también, vos también. Dale un beso. Ay, qué testimonio, ¿eh? Dale un beso a la bebé. Ponete al lado, ponete al lado el saco. Ahí está, ahí está. Ahí te da un beso al comandante. Ahí está, ahí está. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué recuerda, qué recuerda. Qué lindo. Qué lindo. Esto lo van a tener para toda la vida. Esto va. Para Maradona, la segunda gorra. Yo le puedo poner lo que siento. Lo van a hacer un discurso. No, no voy a hacer un discurso. Esto salió para no. Aquí no era más rubia. Mostrala ahí. Para que le... Yo no te mando. ¿Cómo lo encontró Maradona, comandante? Lo encontró óptimo. Lo encontró muy bien. Y con excelentes ideas. Lo veo decidido a... A luchar por el fútbol. Y a vencer. Con el fútbol. En 1995 tendremos la posibilidad de contarlo en la República Argentina. A usted. Bueno, es lo más probable. Y será un gran... Un inmenso honor para mí. Dar un abrazo muy grande para todo el pueblo argentino. Y deseo de que en 1995 tenga éxito y progreso en todos los sentidos. Maradona con su familia ya viajó a París. Allí va a recibir el día 4 el premio, el mérito a su carrera deportiva. Desde La Habana, Cuba, para Telefe Noticias, Daniel Van Der Becken. No se fueron. Y bueno.